Bueno, yo les quiero contar una historia que es conmovedora. Una cantante que tuve el placer de que actuara en los últimos momentos de su historia como cantante, Rosita Quiroga, que los aviones de guerra japoneses, ella tuvo mucho más éxito en Japón, ganó aquí en ediciones de discos a Gardel, y un relato de un embajador japonés dijo que en los aviones se escuchaba las tangos de Rosita Quiroga. Y yo he guardado de botica de tango este documento que es un regalo para ustedes de alguien que en Japón es una estrella siempre. Desde donde esté Rosita así les canta con su personalidad. Amanche, cerró por duelo, el cafetín la maroma, el cafetín la maroma, murió el negrito Carmona, remanjado, estaviador. Y en el mistongo convoy, donde el muerto era velado, varios judas jubilados, acariciando el cajón, lágrimas van apenaos empinando un sevillón. Una mosca que había enterado y rondaba indiferente, se fue a parar propiamente en la nariz del peinado. Roca, tagliate el pesado, viendo la mosca en el naso, la remató de un tortazo que encajota al bofetón, que hizo rodar por el aire al difondo y al cajón. La milonguera René, apuntalando al final, creyendo que era un mamado, los convidó con café. Melena y el yacaré, estaban jugando al truco y el goruca, benvenuto. Encargado del convoy, en calzoncillo y compuso, racó pa' la treinta y dos. De pronto en esa reunión, se hizo presente la yunta, se hizo presente la yunta, y a la cordela batuta, la fue arriando pa'l camión. Carabito y chicharrón, se piantaron con el vino, y el muerto fue confundido, por un novillo botón, que lo llevó detenido a prestar declaración.